Vamos con la receta para el signo de Pisces. A Pisces le vamos a recomendar un jaspe. En Venezuela tenemos cantidad de jaspe porque en la Guayana hay una cascada de jaspe. Las vetas de jaspe del macizo guayanés son hermosas. De nuevo, si lo consigues querido Pisces, maravilloso para que trabaje contigo. Lo puedes llevar en el bolsillo para preparar la prosperidad. Si no lo consigues, siempre lo puedes mentalizar. Así que Pisces, trázate objetivos verdaderos y soñados. El cielo es el límite. No le pongas límite a lo que vas a pedir para este año. Todo el año tendrás la ayuda del planeta Neptuno. Y Neptuno hará un cerco a tu alrededor que te protegerá no solo de los malos deseos, sino de las envidias. Y con esa energía prepararás un año exitoso, querido Pisces.